Para este capítulo 35 de los retos 4 elementos en su cuarta temporada se enfrentaron los 3 Migueles y Aureli del equipo morado contra Rosa y Yanni del equipo naranja. Por el avance vemos que dos de los perdedores, Rosa y Miguel Espinosa, ya que en el avance los vemos en la pista de juego donde se hará la última prueba de eliminación. Y los ganadores serían Aureli y Miguel Arce del equipo morado. Al final se ve que en la pista de juego se enfrentaría a Yanis y Rosa, ambas del equipo morado y la ganadora sería Yanis. Por otro lado Miguel Espinosa se enfrentaría contra Miguel Martínez del equipo morado. Y el ganador de esta prueba sería Miguel Espinosa. Así los eliminados de esta prueba serían Rosa y Miguel Martínez y de ahí tendríamos al primer eliminado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.